bueno muy bien dice que lo que viene empieza bien acaba y vamos claro que sí a iniciar con las primeras gotitas de éxito para el 2022 un año espectacular está en la mente de todos pero no me dejarán mentir que todos tenemos grandes propósitos de año nuevo está las 12 uvas entonces la gente está para esto y está para la dieta y esto para otro y esto para que yo y esto porque y estás terminando el año y ninguna de las 12 uvas las has cumplido vamos a hacer una recomendación de coach qué tal si esas 12 uvas que te comiste ahora el pasado diciembre vamos por lo menos por un 50 por ciento de analizar propósitos vamos a ponernos metas más reales qué es lo que define una meta real lo define dos pilares lo primero que sea exigente pasa algo a nivel mental cuando tú te pones una meta muy fácil como que dejas de intentarlo pero cuando te pones una meta exigente no complicada en imposible sino exigente en el cerebro empieza a pasar algo como que necesito concentrarme más como que necesito meterme más en el cuento entonces un pilar es que la meta sea exigente y el otro pilar es que sea específica para que las personas que están escuchando esta gotita iniciando el año ponte una meta que sea exigente y específica ponte la ponte la lo más específica que pueda de perforando el pozo hasta donde llegues a la pregunta más básica te voy a dar un ejemplo quiero adelgazar y tener un super cuerpazo en el 2022 bueno entonces primero qué es lo que voy a hacer escribirme en un gimnasio como que voy a hacer como que voy a hacer como que voy a hacer la alimentación entonces toda meta este ejemplo que he dado tiene que ser muy específica necesito para terminar el año 2022 en mi cuenta bancaria con 40 mil 45 35 75 tiene que ser muy específica entonces ahí estamos iniciando con una base fundamental para poder cumplir nuestras metas en el 2022 que sea específica y que sea exigente les dejé ese espacio ahí para que pudiéramos estar dentro del proceso de análisis del tema ahora las metas para 2022 que es un tema muy ad hoc para arrancar el año deben de ser metas también que sean organizadas vamos a ver si dentro de las personas que nos están escuchando podríamos anotar este principio cuando un deseo le pones una fecha se convierte en una meta esa es la gran diferencia entre la gente que tiene deseo y tiene meta es que tiene fecha tú le preguntas a cualquiera aquí en este hermoso pueblo donde estamos grabando el día de hoy en la plaza principal que si tiene algún deseo y seguro que te dice que sí lo que lo diferencia con otro es que otro si le pone fecha la gente que no le pone fecha sigue siendo un deseo pero la gente que pone fecha se vuelve meta por eso la palabra meta es como una carrera atlética donde llegar entonces vamos con la expresión para el 2022 cuando tienes un deseo y le pones fecha se vuelve meta esa meta la divides en partes y se vuelve un plan y ese plan te lleva a acciones para cumplir tu meta repito la frase 2022 todo deseo que tú tengas ponle fecha para que se vuelva meta esta meta divídela en partes para que se vuelva un plan y cuando es un plan hay acciones para cumplir ese deseo inicial no hay nada más padre que levantarse cada mañana sabiendo que tengo un plan porque cuando no tengo un plan pues cualquier camino me puede llevar así que hemos colocado el primer pilar para 2022 específica retante y ponle fecha y se te va a dar 2022 todos los proyectos que tú tengas el mayor de los éxitos como siempre gotitas de éxito y